Sí, hola, sí, 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 ah, eso es mejor, te pregunto a esto, la presentación, ¿no? El aparetito para presentar está ahí, ok, la presentación, no, es que no, ah, ahí está, la presentación del ASO AC, que venía ahora, 12.55. Ya viene, ¿no la sabes de memoria, Jorge? No, me la sé de memoria, pero mejor que la vean a contar, ¿no? Vas a tener que dar unos pesos allá, porque... Bueno. Contate algo, Mindo. Bueno, un aplauso y no más. No, es que están compilando la presentación. Están compilando. Están compilando, sí, son imágenes en alta definición. Esa música que nos han puesto y todo. O sea, esto en los espectáculos es lo que se llama un bache. Ah, ok. Ahí está. Bien. Bien. Muchas gracias. Bueno, acá estamos, bueno, mi compañero, San Ricardo Patara y yo, San Jorge Villa, que vamos a hacer muy rápidamente esta actualización sobre el trabajo de ASO AC. Así que vamos muy rápido. Lo primero, bueno, pues, básicamente, ASO AC, pues, hacemos las funciones, o sea, hacemos el NRO Number Council, que es un cuerpo consultor en temas de políticas de recursos numéricos. Actualmente somos 15 personas en ese grupo, 3 personas por cada registro regional y, básicamente, por periodos de 2, 3 años, y que, bueno, es un cuerpo consultor, el directorio de ICANN en temas relacionados con políticas de números, acompaña hasta todo el proceso de desarrollo de políticas y también tiene funciones, en este caso, a nivel de postulación, o sea, de selección de dos miembros para el directorio de ICANN y un miembro para el NOMCOM de ICANN también. Y que, bueno, trabajamos, básicamente, utilizando teleconferencias todo el año y hacemos alguna reunión presencial anualmente. En este caso, bueno, estos son los miembros actuales del consejo. En el caso de nuestra región, estamos, los que trabajamos en este momento dentro de ese consejo, o sea, bueno, está Esteban Lescano, que no sé si anda por ahí, o bueno, anduvo por ahí ahorita, está Esteban Lescano, está Ricardo Patara y estoy yo. En este caso, el Chair del Consejo durante este año es el Becklemont de Ripley, que no sé si está por aquí en la sala, pero que además, bueno, hemos tenido la suerte de que ha venido a nuestra reunión acá en LACNI, que se anda por acá, para poder trabajar un poco más en algunos temas que hemos estado, que tenemos pendientes. Así que, bueno, un gusto tener a él por acá. Y, bueno, en este año los vicepresidentes son Ricardo y Nicole Chan de Apenic, son los vicepresidentes. En este caso, tenemos un grupo que también se dedica al tema de desarrollo de políticas globales, o sea, al dar el seguimiento a todo el proceso, que en este caso es el equipo de facilitación de propuestas de políticas, donde, por la región de LACNI, me ha tocado trabajar este año ahí. Y, bueno, lo otro que quería comentarles es que el trabajo nuestro, cada vez lo hemos ido tratando de llevar más a un sentido de transparencia, donde, bueno, la reunión anual que hacemos, esta que hacemos face to face, esta reunión anual es abierto a observadores, lo mismo las teleconferencias mensuales que hacemos, además tienen el, esta, aunque generalmente es el primer miércoles del mes, está publicado, el público, el cronograma, así que cualquier persona interesada puede asistir como observador, y bueno, la lista de correos que utilizamos para el trabajo diario también es abierta a observadores, así que espero que en algún momento lo puedan consultar. le paso el batón a mi amigo Ricardo, para que nos cuente un poquito más de lo que está pasando en este momento con el trabajo nuestro. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Jorge. Antes de llegar a un punto bastante interesante, quisiera destacar que tenemos algunas personas que están indicadas por el ASO en posiciones dentro de ICANN. Ahí los dos primeros son directores de ICANN que fueron indicados por ASO, siguiendo un proceso que tenemos de selección de personas para el directorio. Son dos puestos que podemos indicar, el ASO puede indicar dentro de ICANN. El puesto 9 tenemos a Alan Bard de la región de África, que termina su mandato el próximo año, en 2024, y reciente, el año pasado, se indicó a Christian Kaufman para el puesto 10. Tenemos también una otra posición que normalmente indicamos personas, que es el NOMCOM, que es un organismo dentro de ICANN que selecciona personas para otras posiciones también, y también el board dentro de ICANN. Acerca del NOMCOM, el mandato de, bueno, me olvidé de mencionar el nombre. Raja Shaim es la persona que está indicada, pero su mandato termina ahora en 2022. Terminó, la verdad, ahora en 2022. Ya iniciamos un proceso para indicar a la próxima persona. Ya terminamos el periodo de llamada, nominaciones. Estamos ahora en el proceso de evaluación de las personas que se postularon. Ese proceso va hasta el día 17 de mayo. Enseguida se inicia un proceso de votación interna dentro del ASO y después el representante que haya sido seleccionado se indica, se anuncia el 26 de mayo aproximadamente. Y ahí está la URL donde uno puede verificar las informaciones, incluso los candidatos y también una vez se haya concluido el proceso de selección. Y esa es la parte que mencionaba antes, que destaca algunos trabajos que el grupo ha hecho en estos años. La verdad que bastante trabajo el año pasado y seguimos haciendo. Es una revisión de los procedimientos que tenemos. Tenemos varios procedimientos. Por ejemplo, uno que es cómo indicamos las personas al board de ICANN, cómo seguimos los procesos de desarrollo de políticas globales. Y se identificó ahí, especialmente por el tema de las selecciones a directores de ICANN en ocasiones anteriores. Había necesidad de algunos ajustes, pero también en especial una situación particular que estamos viviendo en ese momento, que nos llamó la atención para algunos mecanismos que utilizamos para seleccionar o buscar consenso dentro del grupo. Y por eso estamos trabajando de forma bastante intensa en las revisiones, en los procedimientos para proponer incluso actualizaciones. Y la expectativa es que en junio de ese año ya haya algo ahí más o menos listo para aprobación por el NRO de Executive Council, que es parte del acuerdo con ICANN en ese entorno de la nominación de Internet. Y mencionar también, como indiqué anteriormente, la persona que está en ese momento en el puesto 9 termina su mandato en 2024. Así que ese año ya iniciamos el proceso de selección, en el primer momento abriendo la oportunidad de nominaciones, eso ocurre más o menos en septiembre. Y después, el año siguiente, sí, con las entrevistas y con el proceso de selección. Así que estén atentos si están interesados en la posición dentro de ICANN, que estén atentos ahí a las listas que tenemos, al sitio web. Y se acerque a nosotros si tienen algunas consultas, porque en septiembre más o menos se inicia ahí el proceso de selección. Y creo que es eso. ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Gracias. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, comentarios, aplausos, por favor. Sí, entendí bien. El español no es mi lengua. Así que yo soy el actual presidente de este encargo. Gracias a los dos por estas presentaciones. Esteban tenía otras prioridades y no pudo venir para presentarles hoy. Y quisiera agradecerles a los representantes de LACNIC porque siempre están aquí y tienen siempre un gran espíritu en las reuniones y trabajan intensamente en el grupo de ASO. por ejemplo, usted mencionó dos situaciones. Las elecciones serán para los cargos de director. Es un mensaje que comparto con la comunidad. No duden en presentarse para este cargo. Por ejemplo, para el NOMCOM y el proceso. Nosotros tenemos pocos candidatos. Tenemos menos candidatos de los esperados. Y la ASO es importante como cargo en ICANN, este cargo que ofrecemos en ICANN. Así que mi primer mensaje es importante con Ricardo que haya completado el trabajo que hacen. resulta muy importante, ya que somos solo 13 este año. Hay un único representante de AFRINIC debido a los problemas de gobernanza. y queremos estar seguros de que podamos continuar cumpliendo nuestras diferentes obligaciones, etcétera. y tal vez tengo otras cosas para hacer, pero fue muy completo lo que presentaste. Recuerdo, tenemos una reunión presencial y tuvimos esa reunión de ICANN en Cancún hace dos meses y debido al duro trabajo, el trabajo intenso que tenemos que hacer por todos los procedimientos, por todos los procedimientos y otros temas, porque tenemos la elección del consejo directivo. En Kioto tenemos la reunión de AFRINIC en el mes de septiembre, donde avanzaremos sobre ese tema. Muchas gracias. Hola, micrófono. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir al almuerzo. Creo que Sandra los va a invitar muy amablemente. Yo no los invito amablemente. Vuelvan a las 2 de la tarde. Si no se van a presentar... Ah, yo sigo. Los he hecho a todos. Vuelvan a las 2 de la tarde. Los perros se van a soltar a las 13.55 en el almuerzo para que los saquen a ustedes. Vuelvan a las 2 de la tarde, que tenemos dos presentaciones increíbles. Muchas gracias a todos.